... 6 y 9 de aquí. Ahora tiene la frente. No sé. Acá les volví detenido. Paso más rápido. Haqué la primera. La primera. La primera es la tercera. La primera. Primera, tercera. La primera base. La primera base. y luego haces el chino en el 4 para que el rey combate el que sea si claro ahorita tengo en terrenos de crucero ok ok se dice y 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